Ya estamos con Henry Méndez, que nos viene a presentar esta canción tan bonita. Lo tenemos de nuevo por aquí, ya es como de la casa. Henry, bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo estás, caballero? Muy bien, la verdad que me contento, muy feliz. Como siempre, irradiando felicidad, que es lo que me caracteriza, y transmitiéndola a través de mis canciones, evidentemente. Tú hasta el lunes eres optimista. Yo siempre, yo creo que la positividad tiene que formar parte de la vida de uno, porque si haces música e intentas que la gente se desiniba con la música, pues claro, no te pueden ver de otra manera. Tú tienes que tener la sonrisa puesta de lunes a lunes. Y más aquellas personas que tienen la suerte de dedicarse a lo que les gusta, ¿verdad? Que eso es un regalo, digamos. No, está claro. Al principio cuesta, como todo, pero cuando Dios te bendice con la oportunidad de poder llegar a todo el mundo y hacer lo que te gusta, hacer tu música, que la música traspase fronteras, que gusten, etc. Pero, claro, ¿por qué vamos a estar con la mala cara? Vamos a sonreírnos, vamos a ponerle positividad a la vida, ¿no? Ya lo dice el dicho, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, siempre hay que estar sonriente. Y buena música. Sobre todo. Como la que nos trae Henry Méndez, tan bonita es su nueva canción. ¿Tú consigues todo lo que te propones, Henry? Bueno, no siempre, porque hay cosas y retos que son sumamente difíciles, aunque nunca pierdo la esperanza de poder conseguirlo, ¿no? Pero, bueno, casi siempre cuando intento conseguir algo, lo intento de una manera muy sana, muy tranquila, porque creo que las cosas tienen que tener su tiempo, ¿no? Y todo esto, sobre todo en la música, en la vida, todo es una carrera de fondo. Las velocidades hay que dejárselas a los pilotos de Fórmula 1, que es donde las necesitan, y en las motos, ¿no? Pero aquí, en este caso, lo que hay que hacer es que la carrera vaya afianzándose poco a poco, que las canciones vayan calando poquito a poco, que la gente las disfrute. Y, bueno, y los propósitos también, no te puedes pretender de la noche a la mañana convertirte aquí en un fenómeno de masa sin haber hecho nada, prácticamente. ¿Y tú te has propuesto que esta sea una de las canciones de este verano 2015? Bueno, cuando se trabaja con la ilusión y las ganas de que tu música llegue a mucha gente, pues el plantearse que la canción sea la canción del verano lo dirá el público, ¿no? Creo que hemos arrancado con buen pie, porque una canción que lleve una semana en el mercado y el vídeo hace cuatro días que lo hemos lanzado y ya supere las 300.000 reproducciones, o sea, los 300.000 views en YouTube, es una cosa que va encaminando, un baremo que va diciendo, pues sí, pues gusta, es una barbaridad ver que de la noche a la mañana la canción en un día 100.000, 150.000, 200.000 reproducciones en YouTube. Claro, tú dices, ¿qué está pasando? Pero bueno, yo agradezco a todo ese público que siempre es fiel a Henry Mendes, agradezco todo el trabajo, sobre todo, muy importante, hay que remarcar esto, del equipo de promoción de Roster, del equipo de digital, que son los que están ahí también haciendo toda esa fuerza para que todo esto llegue en su día, en su momento, al público, ellos programan la promo y la verdad que en ese aspecto es sumamente dificultuoso, porque tengo en Roster, no hay solamente un artista, no solamente está Henry Mendes, está The Soul, está The Kai, está Keymas y Bonche y son dos personales que tienen que programar toda esa promo, ese equipo de promoción, Alejandro y Valentina, hay semanas que no van a su casa prácticamente, porque van de hotel en hotel y luego llegan, entonces es un trabajo súper sacrificado, tú imagínate yo, que cuando salgo de mi casa 15 días, estoy con una desesperación tremenda por volver, imagínate ellos que, claro, tienen la obligación por su trabajo de estar fuera, y no es tan valorado como por ejemplo el artista, porque el artista lo ve, tiene sus conciertos, es muy de eso, pero bueno, eso es lo que hace que un artista crezca, todo lo que lo rodea y todo el hecho de que la música pueda calar dentro del público, y esa es una de las maneras de ella, haciendo un buen trabajo desde atrás para que se pueda, tenga una visibilidad bonita. Como en el fútbol, que dicen que un buen ataque es una buena defensa, que empiezo a ir ahí, un equipo a funcionar bien, pues ahí está el equipo de Henry Mendes nos trae tan bonita Henry, que seguro, seguro sea una de las canciones que sonará este verano muchísimo, cuéntanos, ¿cómo empezó a nacer esta nueva canción, Henry? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, pues mira, tú sabes que la música se compone de varios factores, y uno de ellos es el factor, sorpresa, el factor de que te llame un amigo, como en este caso Austin, que es el productor de la canción, y que está trabajando con grandes artistas, y ha trabajado ya con grandes artistas a nivel musical, y bueno, y me dice Henry, digo mira, hay una canción que la tengo aquí, y la he querido trabajar con dos artistas de este país, pero no hemos sabido darle la vuelta a esa instrumental, no hemos sabido buscar una letra que enganche, creo que le hace falta el toque Henry Mendes a esto, pero no quiero que te vayas al estilo tuyo que tienes tan peculiar, sino que intentes salir del estilo que tú tienes, porque yo creo que hay una parte de ti que no se ha aprovechado lo suficiente, una vertiente que la gente no ha visto que creo que tiene mucho potencial, y le digo, bueno, pues vamos a probar, llegué allí, y de hecho, empezamos a trabajar y me dice, mira, hay esto, esto y esto, hay parte de la letra, de la canción hecha ya, que por cierto, la hizo Chris, que no sé si la semana que viene estará por aquí, o esta semana, este miércoles, tenía una parte de la letra, porque Chris fue uno de los artistas que se le llevó, pero por temas de discográfica descartaron la canción y tal, y bueno, pues Austin, vamos a darle la vuelta un poco al proyecto, dice, vamos a hablar y cogimos una parte de uno, de otro, de lo que había hecho Austin y bueno, pues yo le doy la vuelta con lo mismo, y ahí empezamos a cantar, cambiamos esto, ahora le metemos esto aquí, lo típico que se hace a la hora de trabajar y bueno, con el resultado de que los dos cuando terminamos nos miramos a la cara y nos dijimos, de verdad hemos hecho esto y lo siguiente fue pues ponernos en contacto con Roster y decirle, mira, tenemos esta opción para de cara a un single fuerte esta primavera-verano, ¿no? Y Roster, no dudó, la escucharon una vez, dices, la primera vez cuesta escuchar, pero es que la segunda vez te entra súper bien, y bueno, es el efecto que tienen que tener las canciones, que la primera vez te quedes con las ganas de volver a escucharla por decir, ah, no todas las canciones son un boom a la primera, hay canciones que mucha gente la descartó y nada, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo bien claro, la canción de Breaking Ball de Miley Cyrus, esa era una canción que estaba concebida para Rihanna y Rihanna no la quiso y mira, fíjate tú el exitazo que tuvo la canción, en este caso suele pasar igual, y ya te digo, y ahí nació tan bonita, empezamos a trabajar con Roster, con todo el equipo de promoción, con todo el equipo de imagen digital y todo eso, a plasmar con el lanzamiento del single, se lanzó el single con una acogida tremenda, brutal, la gente le encantó mucho a través del nivel de ventas en plataformas digitales y eso, que lo entró en los primeros cinco temas más vendidos en iTunes Dance y todo eso por ahí, Y claro, luego al salir el vídeo ha sido cuando ya la canción ha pegado un boom tremendo que ya se empieza a hacer eco por Turquía, ya empiezan enviando los bailes ya de típicos de Zumba con la canción, o sea, que está creando un fenómeno, fíjate tú, al cuarto día está el vídeo en el aire, o sea, que es increíble la repercusión que puede tener una canción. Tú tienes mucha fuerza en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales para ti es un punto importante. Sí, yo creo que es el que más, teniendo en cuenta el factor de ausencia que tenemos en algunas radios a nivel nacional por el estilo de música que hacemos, yo entiendo que todas las plataformas de radio tengan que elegir un producto para trabajar porque es la demanda de las multinacionales, ¿no? De la música, ¿no? Y claro, cuando hay un producto, es que también hay que decirlo, el producto americano y el producto inglés tienen mucha calidad a nivel de producción, están años luz de lo que nosotros trabajamos, pero eso no quita que nosotros podamos tener cabida porque luego a la verdad cuando llegan los festivales de verano llegan todas esas galas macrobiónicas que se inventan por ahí que a quien llaman son a nosotros, entonces creo que deberían tener un poquito más en cuenta a la hora de trabajar, ¿no? En diferentes formatos porque se puede hacer, pero bueno, eso ya supongo que a la larga eso funcionará gracias a Dios hay televisiones hay televisiones como vosotros, hay radios como la también la vuestra y por Andalucía también hay un montón de radios que nos apoyan, radios locales que en definitiva se cuenta si un pueblo tiene dos mil habitantes y escuchan las radios del pueblo esa es la que nos interesa a nosotros, quien te quiere a quien es que tiene que valorar, o sea que imagínate. Pues ahí está Henry Méndez con una canción tan bonita y vamos a aprovechar el título de esta canción Henry para ponerte algunas imágenes y tú elige entre la más bonita de las dos en alguna te voy a poner en algún compromiso vamos a empezar vamos a ver un par de imágenes y a ver cuál de las dos es más bonita cuál es más bonita la de arriba o la de abajo bueno indiscutiblemente la de arriba es una isla del Caribe me parece a mí el Caribe no tiene comparación aunque las playas de aquí de Barcelona también son preciosas en este caso que se ve ahí el Hotel Vela de Fondo que ahí también tuvimos la oportunidad de rodar el videoclip de mi reina en la última planta prácticamente del hotel y las vistas desde arriba hacia abajo también son muy bonitas son guapas arriba es una playa de Santo Domingo vas mucho a tu tierra bueno hace poquito estuve estuve en las últimas cinco días de febrero estuve visitando por allí porque había una macro fiesta que se suele hacer en Punta Cana y en Bávaro por allí de una marca de bebida y claro y estuvimos por allí tomándole unos días de relax mi señora y yo desconectando un poco porque se venía toda la promoción del tan bonita venía de acabar la gira del año pasado de trabajar todo lo que es el material de preparando todo el material de cara a este año también metido en mis proyectos a nivel empresario de la música con mis sellos discográficos y bueno y los artistas que tengo por ahí que quiero lanzar que creo que hay muchos con calidad y bueno entonces claro decidimos decidimos desconectar y nos fuimos a la República Dominicana por cinco días otra playa que seguro le tiene mucho cariño es la de Castelldefels que allí grabaste el videoclip del tiburón es otra playa que le tienes cariño la verdad que me sorprendió bastante la playa de Castelldefels y el montaje que hicieron allí sobre todo es la imaginación que le ponen la gente que hacen videoclip porque parecía una playa del Caribe y fue de tu y habían dos personas aguantando las dos palmeras que eran dos personas que no entraban en foco pero tenían aguantado las dos palmeritas para que pareciera allí muy cerca de la cámara desde ese día te digo que en ese chiringuito siempre voy de hecho hace este domingo pasado no el anterior estuve por allí comiendo en Castelldefels siempre visito el chiringuito ese del tiburón agradezco a ellos todo lo bien que se portaron con nosotros y de hecho siguen cada vez que vamos por allí acogiéndonos de manera brutal no solamente a mí sino a todo el equipo que ellos logran reconocer el día del rodaje es espectacular la manera y lo bonita que es la playa y lo tranquila a la hora de nadar también porque los niños pueden nadar perfectamente buena playa ¿ha sido un antes y un después esa canción el tiburón? sí efectivamente el tiburón ya quien no conocía Henry Mendes en ese entonces pues ya lo conoció o sea que el nombre es de Henry Mendes de hecho fíjate tú si ha sido un antes y un después que había rayos de sol había mis reinas y todo el mundo ahora me llama el tiburón el tiburón eso es vamos a ver otras imágenes y a ver cuál te parece más bonita de las dos a ver con cuál te quedas ¿qué prefieres Henry de esas imágenes? bueno siendo goloso yo veo por aquí una pizza y veo también la verdurita yo soy mucho mucho de la verdura y sobre todo se lleva un poquitito de atún un poco de pescadito por encima pero también veo que la pizza que la pizza lleva su verdura yo me quedo con la pizza y siendo ser goloso me quedaría con la pizza también pero del tirón yo es que con el verde no puedo Henry yo sí yo me gusta mucho la ensalada me gusta mucho las verduras el brócoli yo soy muy yo mira para comerme la verdura así como salía en la foto tengo que echarle mayonesa si no no soy capaz no yo la mayonesa la tengo desahuciada de mi menú de mi dieta de hecho ten en cuenta que yo vengo de una época en que yo competía en competiciones de fitness y hacía mucha vida sana entonces todo eso es un hábito eso es un estilo de vida y se te queda así que es verdad que cuando con la gira cuando llegas a un buen sitio te ponen un buen chuletón te ponen una buena copa de vino y luego te traen unos postres de vicio allí pues entonces vas perdiendo la costumbre pero sí que muy de tanto en tanto hago una cura de alimentación para yo creo purificarme un poco intento no comer carne roja durante una temporada me voy mucho al pescado si no intento no comer hidratos de carbono hace un que hora pero bueno yo creo que pues mantenerme en el peso que no se me vea la cara de pan que se me vea ahora aquí en la cámara pero si estás en forma Henry estás en forma amigo a ver quién se mete con el tiburón yo soy un tiburón muy pacífico soy un tiburón un tiburón ballena vale eso vamos a ver otra imagen tan bonita la nueva canción de Henry Méndez a ver qué imagen le parece más bonita y en este caso ¿qué prefieres? ¿una peli de acción o algo así más romántico? ¿una de 300? o algo de... bueno para la música soy muy romántico evidentemente la película de Titanic es una belleza de película pero sí que es verdad que la película de 300 la he visto como 5 veces estoy bien porque me gusta mucho la acción hay parte de la sanguinaria esa que sale la película que sí que no me agrada mucho porque es muy fuerte pero pensar que esas cosas pasaban en el tiempo antiguo entonces claro es lo que te llama la atención lo del Titanic es una realidad también porque es un dios está ahí y todo eso pero bueno ver que la gente luchaba y se mataba así de esa manera antes te llama mucho la atención mira como vivimos ahora que le tocas a alguien y ya te está poniendo una denuncia o está pasando cualquier cosa o se consensuan las cosas aunque todavía existe la brutalidad pero como antes esa era una barbaridad o con los tiempos de Roma que estaban allí así el tío que si Leone que si con los carros de uff que sangre era fuerte que sangre o sea el precio es una peli de acción una peli de acción y entre acción y romanticismo definitivamente me quedo con las de risa con las de ser que ha visto últimamente en el cine que ha sido últimamente bueno ahora en el cine me ha tocado ya ver películas infantiles de Big Hero me ha tocado ya ver todas esas películas pero que también divierten si si la verdad que te ríen mucho te ríen mucho vamos a ver otra imagen y a ver con qué se queda Henry Mendes de esas dos imágenes cuál le parece más bonita si el béisbol que es un deporte que tiene mucha tirada ahí en tu país ¿no? o el fútbol y de hecho le tengo mucho cariño al béisbol porque fuera a mí yo llegué a ser ese jugador semi profesional de béisbol en la República Dominicana de hecho lo que yo hacía cuando me vine a vivir a vivir aquí a España era jugador de béisbol de los angelinos de California y con mi contrato ya firmado como el que juega en un Barça B o un Real Madrid B entonces claro con 16 añitos pues claro me dio toda mi familia viviendo aquí y yo viviendo allí en la escuela de béisbol por eso cuando me vine a visitar a las familias decidí quedarme pero ¿sabes qué pasa? que el fútbol también me aficioné tanto al fútbol de ver ese Dream Team del Barcelona de Johan Cruyff ganarlo todo en aquella época cuando yo llegué aquí y decía pero ¿cómo juega este equipo? hasta que me aficioné al fútbol no obstante en los últimos años sí que es verdad que mi dinámica de culé cerrado cambió porque a raíz de relacionarme precisamente con el tiburón cuando tuve la oportunidad de ir a Israel con la selección sub-21 allí que quedaron campeón de Europa del torneo conocía prácticamente todos los futbolistas que hoy en día están jugando en primera división y que siguen manteniendo una relación increíble con ellos de amistad por ejemplo te hablo del caso de Thiago Alcántara que está jugando ahora en el Valle de Múnich y me ha invitado infinidad de veces a que vaya a compartir con él en Alemania ahora es que ha vuelto a jugar porque estaba lesionado me dice antes que se acabe la temporada quiero que venga a hacer un partido Bartra que juega en el Barcelona es íntimo amigo Gesé que está jugando en el Madrid aunque Gesé no perteneció a esa quinta pero es uno de mis mejores amigos hoy en día no sé claro de hecho ayer fui a ver el clásico ahí al campo del Barça invitado por él claro la relación de amistad de Gea el portero del Manchester hablamos de Coque del Atlético de Madrid son gente que te relacionas con ellos y cuando por ejemplo cuando voy a Madrid muchas veces acabo pasando por el Valle de Múnich ves allí hablo un ratito con Cristiano o con el otro entonces ya para mí se ha convertido en un actor normal porque ellos también me ven una persona muy explicada mi música la escuchan dentro de sus vestuarios suena el vestuario la música de Henry Mendes entonces uno como el otro en los autobuses y tal me dice claro ellos me llaman el tiburón tiburón claro cuando me vengan a aparecer por allí y yo le agradezco su amistad y sobre todo el respeto que ellos sienten hacia mi trabajo como yo siento hacia su imagen hace poquito tuvieron el problema con el cumpleaños de Cristiano Ronaldo y eso fue una falta de coordinación a la hora de avisarle al artista de que claro cualquier persona que se acerca a un fenómeno de esto evidentemente si no tiene bien asumido si tú eres aficionado al Real Madrid y eres un artista y nunca has visto a un jugador de Madrid y te traen de Colombia y lo ves y encima tocar en su fiesta y lo ves es normal que la persona se salte y se vuelva así no creo que lo vuelva a invitar por eso hay Cristiano a la vista no creo ni que vuelva a ser una fiesta con un artista buscar artistas de otro índole venga te pongo la última imagen a ver cuál te parece más bonita de las dos precisamente hablando de lo que estábamos hablando bueno son dos grandes profesionales son los dos mejores deportistas del fútbol a nivel mundial y bueno creo que uno es la potencia hecha persona y el otro es la magia hecha fútbol como Messi en ese caso y un respeto para los dos Messi no tengo la oportunidad de haberlo visto tan de cerca pero con Cristiano sí que tengo más relación de abrazos de hola que pasa como está y conocerlo más cerca y no es la imagen que se proyecta a través de de los partidos de fútbol es una imagen que se vende de personas duras y tal pero luego resulta que es de los tíos más solidarios que te puedes echar a la cara los tíos más cercanos y amigables que puedes tío que es muy sencillo puedes conversar con él de cualquier cosa yo he tenido la oportunidad de estar con él 15-20 minutos así compartiendo y hablando y que es una persona que da gusto hablar con ella Messi en realidad no lo sé porque no he tenido esa oportunidad pero ya lo descubriré porque tengo invitación para ir a ver los entrenamientos aquí del Fútbol Club Barcelona llevar a mi niño que es del Barcelona y bueno y cuando tengo un huequecito que no vaya tan apretado con los exámenes y eso pues entonces me acercaré a ver si puedo compartir con ellos el entrenamiento y lo puedes ver y entonces ya te diré como es Messi como es Messi tan bonita la nueva canción de Henry Méndez ahora enseguida veremos ese videoclip que nos dices Henry del videoclip de tan bonita bueno pues videoclip la verdad que ha sido lo que más nos ha sorprendido a todos porque cuatro días y exactamente estamos hablando de cinco horas que se ha salido de cuatro días y cinco horas y tener más de trescientas diez mil reproducciones ya dicen mucho del vídeo agradezco a toda la consejería del ayuntamiento de Torrevieja en Alicante a Mariano a todas las personas que se dieron cita allí en el vídeo y todos los directores de cámara de rodaje a mi amigo de Asua Films también que fue el que bolizo toda la escena de fotografía y me dijo Henry no te preocupes que vamos a sacar la mejor parte de ti la gente que manipulaban los drones sobre todo en aquella salina que se ven tan preciosa en el atardecer que nos hizo un día espectacular y sobre todo agradecer a Roster Music y hiciera el esfuerzo de bueno porque eso es un esfuerzo económico tremendo hacer un vídeo de esas características y bueno siempre se agradece de que ellos se hagan responsables de toda la parte a nivel ¿cómo se llama? asocié ejecutiva ejecutiva director ejecutivo de Río bueno y nada y decirle a todo ese equipo a los bailarines que también hicieron una coreografía tremenda se lo curraron ahí eso es agua salada total y completo y se metieron ahí a bailar llegó un momento que se pusieron a bailar no había agua para ellos tomar y se les metió el agua en la cara y un poco amantes de su trabajo porque decía venga vamos dale dale y seguían trabajando y ahora que los muchachos hicieron un trabajo espectacular y bueno y sobre todo a la modelo que la chica se le ocurrió se metió dentro del papel y agradecerle a Miriam todo el papel que ha hecho ahí y ha desarrollado en el vídeo también pues tan bonita vamos a ver enseguida esa canción Henry desearte de lo bueno lo mejor ya sabes que se te quiere y que des mambo des todo el mambo que tienes que dar bueno yo mambo siempre llevo aunque sea una gotita dentro del cuerpo para repartirlo con todo el mundo agradecer a ustedes la oportunidad que me brindan a ti a justo a toda la gente de esta gran casa que siempre está haciéndose eco de todos los lanzamientos de todos los artistas y que abren las puertas para que todas las promesas y ya artistas consagrados puedan pasar por aquí a exponer su trabajo señores como así es la vida mira tan bonita aquí lo pone tan bonita tan bonita Henry Mendes eso es muchísimas gracias tiburón nos quedamos en el video clip gracias